A más de 15 años de su entrada en servicio, el F-22 sigue siendo el principal estandarte del potencial aéreo de Estados Unidos. Tal es su complejidad que después de tanto tiempo seguimos descubriendo secretos sobre su ingeniería. Desde el gran entramado de sensores y materiales que lo hacen prácticamente invisible, a la combinación de armamentos que lo ubican en primer lugar a la hora de planear una avanzada aérea. Hoy vamos a conocer algunos de sus detalles menos comentados y por qué solo Estados Unidos puede contar con esta maquinaria. Acompáñanos en este nuevo video de Aviación Militar. Primero un poco de historia y números. El F-22 fue desarrollado en el marco de un programa para crear un nuevo caza de superioridad aérea norteamericano allá por los lejanos años 80. La idea era reemplazar al F-15 Eagle y contrarrestar el avance del Su-27. Y vaya que lo lograron. Desde su puesta en servicio, el Raptor se transformó en la punta de lanza ofensiva de los Estados Unidos. Es una nave monoplaza con una longitud de 18,9 metros y una envergadura de 13,5 metros. Su altura es de 5 metros y tiene una superficie alar de 78 metros cuadrados. Su peso vacío es de 19.000 kilos, pero su capacidad máxima de despegue es el doble de esa cifra. Un elemento fundamental es su planta motriz, compuesta por dos turboventiladores Pratt & Whitney F-119 PW-100, los cuales le permiten llegar a una velocidad de 2.410 kilómetros por hora, lo que equivale a Mach 2.25. Más adelante veremos cómo estas características son fundamentales tanto para su baja detectabilidad como para su asombroso poder de ataque. Pero comencemos por el elemento que caracteriza al F-22, el sigilo. Aunque varios casas occidentales han adquirido capacidades furtivas similares en algunos de sus perfiles, el diseño del F-22 le permite reducir varias de las firmas propias de una aeronave, incluyendo radar, infrarroja, acústica y de frecuencia de radio. El nivel de sigilo del F-22 se debe a una combinación de factores, incluyendo la forma general del avión y el uso de materiales absorbentes aún clasificados. Además, el Raptor dispone de un sistema de alerta llamado Signature Assessment System, que avisa cuando algún componente del avión está fallando y vulnerando la furtividad general. La sección radar equivalente del F-22 permanece clasificada. Pero en 2009, Lodgit Martin publicó información que sugiere que es similar al de una canica de acero. Cabe aclarar que esto se trata de ejemplos teóricos, ya que la detectabilidad de una nave varía dependiendo de múltiples factores. Cuando maniobra, el F-22 expone un conjunto diferente de ángulos, incrementando su detectabilidad. Por otra parte, los materiales absorbentes son especialmente efectivos contra los radares de alta frecuencia que suelen llevar otras aeronaves. Pero los radares de baja frecuencia, entre los que se incluyen los radares ubicados en Rusia, tienen mayor capacidad de detectarlos, principalmente cuando el Raptor abre sus compuertas de bombas. En cuanto a su aviónica, el F-22 incluye el receptor AN-ALR-94, el sistema de alerta infrarrojo y ultravioleta AN-AAR-56 y el radar de barrido electrónico activo AN-APG-77. Este último dispone de gran alcance en la localización de objetivos, pero una baja probabilidad de que sus señales sean interceptadas. En otras palabras, el F-22 puede verte, pero tú no puedes verlo a él. Gracias a estos elementos, el F-22 tiene varias capacidades únicas para un avión de su tamaño. Por ejemplo, tiene un poder de detección e identificación comparables a las de una aeronave de reconocimiento. Aunque el equipamiento del F-22 no es tan potente ni sofisticado, sus cualidades furtivas le permiten operar de forma segura a pocos kilómetros del campo de batalla, compensando su menor capacidad. Se suele decir que el F-22 es asombrosamente maniobrable, y eso se debe a su planta motriz, además de que las toberas se pueden orientar hacia arriba o abajo para hacer los giros más cerrados. Es capaz de mantener un ángulo de ataque constante de 60 grados y maniobrar a velocidades supersónicas, por lo que en las dogfights, un Raptor sería muy peligroso para cualquier piloto de combate enemigo. Y ya que hablamos de combate, debemos mencionar su armamento. Cada Raptor dispone de tres bodegas de armas. En la bodega central puede llevar seis misiles de medio alcance IME-120C y en cada una de las bodegas laterales un misil de corto alcance Sidewinder. Cuatro de los misiles de medio alcance pueden ser reemplazados por dos estructuras en las que puede montar dos bombas de tamaño medio u ocho bombas de pequeño diámetro provistas del sistema de guiado J-DAM. Una cualidad menos conocida es que su gran velocidad es un elemento clave en su poder destructivo, ya que aumenta de manera significativa el alcance efectivo tanto de municiones aire-aire como aire-superficie. El Raptor proporciona una energía adicional al momento de lanzamiento que ayuda a aumentar el alcance de armamento aire-tierra. Mientras las cifras concretas continúan clasificadas, se estima que las J-DAM empleadas por los F-22 pueden tener el doble de alcance efectivo. Con tales prestaciones de seguro te estarás preguntando por qué solo Estados Unidos cuenta con estas unidades. Después de todo, el Tio Sam no ha tenido problemas en comercializar el F-16 o incluso el moderno F-35 con sus aliados del mundo. Además, vender Raptors sería una buena manera de paliar el costo brutal que ha tenido el desarrollo y mantenimiento de estas naves. La diferencia radica en la utilidad de cada avión. El F-22 es principalmente un caza de superioridad aérea, es decir, una unidad dedicada a tomar el control de los cielos mediante velocidad, furtividad y poder de fuego. Es una carta maestra y uno no comparte su comodín con el resto de los jugadores. La tecnología furtiva del Raptor sigue clasificada. Si bien te dimos algunos detalles, gran parte de los materiales y elementos que lo hacen invisible continúan siendo un misterio para Rusia y China. Estados Unidos quiere que esto siga así. Por último, debido a los costos elevados que te mencionamos, la producción de los Raptors se detuvo en 2009. Según un informe de 2017, retomar dicho proceso tendría un costo de entre 200 y 220 millones de dólares por unidad, una cifra altísima que pocos países estarían en posición de pagar. Por todo esto, es casi imposible que el F-22 vuele bajo otra bandera. En cuanto al futuro, la potencia norteamericana planea darle varios años de vida con actualizaciones en varios ámbitos. La Fuerza Aérea y Lodgit se encuentran instalando en los 170 F-22 operativos el sistema de enlace de datos Link-16, el cual le permite a los Estados Unidos y sus fuerzas aliadas intercambiar información mediante mensajes de radio sin voz. El F-22 aún no incluía dicho sistema, en parte porque este tipo de implementaciones podrían llegar a vulnerar sus increíbles capacidades furtivas. Pero los beneficios sobrepasan a las desventajas. En el futuro, los pilotos Raptor podrán comunicarse no solo con otros F-22, sino también con otro tipo de naves y unidades para coordinar ataques. Ya sea un viejo F-16 o un sistema de misiles antiaéreos amigo, el Link-16 es quien provee esa posibilidad. El horizonte se ve promisorio para este rey de los cielos. Si bien el F-35 tiene cada vez más protagonismo en las operaciones norteamericanas y Rusia y China cuentan con sólidos proyectos de quinta generación, el F-22 sigue cómodo en su trono. Con la llegada del nuevo milenio, la Federación Rusa se enfocó en reemplazar sus aviones soviéticos con nuevos ejemplares más poderosos. Tomando como base a los cazas Su-27 y MiG-29, la oficina de diseño Sukhoi desarrolló una aeronave que, según ellos, impulsará la fuerza aérea rusa hacia el futuro. Así nació el Sukhoi Su-57, un caza de superioridad aérea con tecnología furtiva, que representa el mayor avance en esta materia en la historia de Rusia. Presentado en 2020, el Su-57 está destinado a ser un competidor directo del F-35 Line-2 norteamericano, aunque también se lo suele enfrentar con el impresionante F-22 Raptor, considerado el mejor caza furtivo jamás creado. Pero, ¿estará el avión ruso a la altura de sus rivales estadounidenses? Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para descubrirlo. Los aficionados a las aeronaves de combate sabrán que, en los últimos años, las fuerzas aéreas de los países primermundistas tienen ojos solo para los cazas con capacidades de ocultamiento. Si bien esta técnica no está perfeccionada, las industrias militares llevan décadas trabajando en ella. Originalmente, esta tecnología se aplicó a aviones bombarderos que viajaban a grandes alturas, lo cual facilitaba el trabajo al diseño furtivo. Con el pasar de los años, los ingenieros se animaron también a crear cazas con la capacidad de evadir radares, satélites y otros dispositivos para interceptar aeronaves. Los primeros en lograr una producción masiva fueron los estadounidenses. Su joya de la corona es el costoso F-22 Raptor, considerado por muchos expertos como el mejor exponente de los cazas sigilosos. Con el tiempo, también llegó el F-35 Lightning II, una opción más económica pero igual de poderosa. En poco tiempo, Estados Unidos logró sacar una ventaja impresionante en cuanto a aviones de combate furtivos. Era cuestión de tiempo para que el Kremlin se pusiera a trabajar para ponerse a la par. La Federación Rusa, enlistada en los rankings mundiales como la segunda fuerza aérea más grande del planeta, no podía quedarse con los brazos cruzados mientras su enemigo número uno se surtía de naves de quinta generación. Pero para avanzar primero tuvo que mirar hacia su pasado. La génesis del Sukhoi Su-57 comenzó en la antigua Unión Soviética. En el año 1979 se puso en marcha un programa llamado I-90 que buscaba desarrollar una aeronave de nueva generación cuya entrada al servicio estaba pautada para el año 2000. La intención era que esta unidad cumpliese un rol polivalente adecuado para la guerra moderna. La caída del régimen soviético puso punto final a este proyecto, pero no al entusiasmo del Kremlin por contar con una nueva aeronave de combate. El I-90 fue reemplazado por el programa PAC-FA, siglas que en ruso significan Futuro Sistema de Aviación de Primera Línea. Un nombre bastante elocuente. En 2002 se llevó a cabo un concurso para decidir qué empresa estaría a cargo de este nuevo proyecto. Finalmente, la legendaria Sukhoi resultó vencedora, dejando por detrás a competidores de peso como Mikoyan. El diseño propiamente dicho se inició recién en 2010, cuando Rusia estableció acuerdos bilaterales con India para afrontar el gasto del proyecto en conjunto. El monto total fue de 12.000 millones de dólares que fueron aportados equitativamente entre ambos países. El nuevo milenio, junto al trepidante desarrollo de la tecnología de ocultamiento, cambiaron por completo las reglas del juego. Las necesidades de la guerra moderna dejaron muy atrás hasta los sueños soviéticos más futuristas. Para facilitar el trabajo, Sukhoi tomó como base dos aeronaves preexistentes, el Su-27 y el MiG-29. Si bien estos dos cazas pesados son enormes, es sabido el gusto que tienen los rusos porque sus aviones se vean como tanques voladores. Uno de los detalles más impactantes del Su-57 son sus alas en forma de flecha, que lo diferencian de modelos anteriores como el Su-35. Pero no es una decisión meramente estética. Ese diseño contribuye a las impresionantes capacidades furtivas del avión. Más adelante profundizaremos en esto. Primero veamos qué tan grande es esta bestia voladora. El Su-57 presenta una longitud de 22 metros, una envergadura de 14,2 metros y una altura de 6,05 metros. En cada una de sus dimensiones supera en al menos un metro a cualquier aeronave estadounidense y, en largo, hasta en 4 metros. En principio, esto representa un problema, ya que un blanco más grande es un objetivo más fácil de abatir. Pero al mismo tiempo, tener a esta imponente máquina voladora persiguiéndote en una dogfight debe ser terrorífico. ¿Y tú, crees que el gran tamaño de este caza puede tener influencia en la psicología de los enemigos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Su planta motriz está compuesta por dos motores Turbofan Satsang Yulka al 41 F2, que le brindan la potencia necesaria para alcanzar 2.300 kilómetros por hora de velocidad máxima. Su techo de vuelo es de 20.000 metros, mientras que su peso en vacío es de 35.000 kilogramos, con una carga útil de 10.000 kilogramos. Su alcance en ferry es de 5.500 kilogramos y se estima que su radio operacional es la mitad de esa distancia. Si bien las características físicas fueron evidentemente heredadas de sus enormes abuelos soviéticos, el diseño del Su-57 puso especial énfasis en la aviónica, los sistemas de apuntado y su capacidad furtiva. En cuanto al apuntado, como la mayoría de los aviones actuales, la cabina cuenta con un sistema totalmente integral, que puede recibir todo tipo de información útil para el piloto a través de un sistema de enlaces de datos. La computadora de a bordo procesará todo lo que considere relevante y lo enviará directamente al visor del casco que utiliza tecnología Head-Up Display para mostrar gráficamente todos los datos necesarios. El apuntado funciona de la misma manera. El piloto podrá estar al tanto del comportamiento de todos los sistemas de la nave sin tener que perder de vista su objetivo. En cuanto a su aviónica, el Su-57 integra el sistema GLONASS de navegación por satélite, además del fly-by-wire que permite pilotar la aeronave con mandos electrónicos. Una novedad es el sistema de avistamiento óptico OEPS-27 que funciona de manera pasiva o silenciosa, es decir, sin generar ningún tipo de huella y fue integrado para mejorar la capacidad furtiva de la nave. En cuanto a este asunto, aún queda por comprobar qué tan eficaz es el Su-57 en una situación de combate real. Pero en los papeles su capacidad stilt parece impresionante. Los materiales utilizados son aleaciones de baja densidad ideales para reducir la huella de radar a largas distancias. Por otra parte, el diseño del avión también responde a estas necesidades, y su leve parecido con el F-22 Raptor norteamericano ha causado más de una sospecha de influencia e incluso copia dentro del diseño. El hecho de que el Su-57 sea el primer caza ruso con capacidad de sigilo no ayuda a la acuartada de los ingenieros de Suhoi. Otro elemento que suma a la furtividad es la capacidad de almacenar las armas dentro del fuselaje del avión, lo cual reduce considerablemente la posibilidad de detectarlo. El Su-57 cuenta con un cañón GSH-301 de 30 milímetros con 250 rondas de munición, además de 10 puntos de anclaje preparados para portar los misiles aire-aire Bimpel R-33. Todas las pruebas realizadas con este nuevo y potencialmente invisible depredador han resultado exitosas. Pese a los retrasos en la producción se espera que en el futuro cercano la Federación Rusa dé inicio a la fabricación en masa del Su-57. Un sueño soviético materializado en pleno siglo XXI. No son muchas las potencias que han desarrollado su propio avión de combate de quinta generación. Estados Unidos con su F-22 Raptor, Rusia con sus series de Mikoyan y Suhoi, la multinacional Airbus y su Eurofighter Typhoon, seguidos por Francia y Suecia con los reconocidos Dassault Rafale y Saab-39 Gripen, son los principales protagonistas de esta poderosa gama de aeronaves de ataque. Y son varias las naciones que mantienen programas abiertos hace años, aún en desarrollo o en fases finales. Sin embargo, un caza furtivo polivalente se abre camino entre los proyectos más revolucionarios que hasta el momento ha brindado la industria aeromilitar mundial. Estamos hablando del Chengdu J-20, producido íntegramente por Chengdu Aircraft Industry Corporation para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China. Desarrollado a partir del Chengdu J-10 de cuarta generación, la reciente puesta en servicio de esta flamante aeronave en el año 2017 la ha consolidado como una de las más efectivas de su clase. No obstante, la promesa de una variante cuyo prototipo fue presentado a finales de 2021 promete convertirla en un aparato superior y único en su especie. Dicho todo esto, ¿qué sabes de este sorprendente avión de combate introducido por el gigante asiático? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todos los detalles acerca del supersónico Chengdu J-20, el caza de quinta generación que busca posicionarse un peldaño por encima de los aviones más letales del momento. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Para conocer mejor la historia de este caza chino de quinta generación, te invitamos a viajar hacia finales de la década de 1990, cuando los ingenieros aeroespaciales del Instituto de Diseño de Aeronaves de Chengdu recibieron un pedido de la Fuerza Aérea China. Se les solicitaba dar un paso más respecto a una aeronave aún no introducida en aquel momento, el caza todo tiempo J-10. Si bien este modelo se encontraba ya a punto de ser puesto en servicio, el alto mando previó las épocas de bonanza económica que le esperaban a la nación y abrió el juego para elaborar otro caza propio, incluso superior. Así nació uno de los tantos programas bajo el código J-XX. Su objetivo era crear un nuevo avión de combate furtivo capaz de incorporar nuevos e inéditos proyectos tecnológicos. Tiempo más tarde pasaría a ser conocido como J-20. No fue sino hasta el final del año 2010 que aquellos impresionantes diseños en los planos se transformaron en un elegante y sofisticado aparato del cual se fabricaron dos prototipos como desarrolladores tecnológicos, listos para comenzar sus evaluaciones. El éxito y la aprobación por parte del alto mando aéreo chino fueron inmediatos. El gobierno, por su parte, no pudo ocultar el orgullo de haberse incorporado a la escasa lista de países capaces de desarrollar su caza de quinta generación por detrás de Estados Unidos y la Federación Rusa. Pero ¿cuáles son las características técnicas que hacen de este caza supersónico una aeronave de avanzada respecto a sus similares? Repasemos juntos sus detalles estructurales y de rendimiento más relevantes. El furtivo Chengdu J-20 fue concebido como un avión de combate bimotor, cuya cabina ultramoderna y monoplaza ofrece a su piloto las mejores disposiciones para el conocimiento del estado de situación en misiones de climas adversos e incluso en modalidad nocturna. Aunque China presentó siempre esta serie de aeronaves como autóctonas, la controversia con Rusia por las evidentes semejanzas con el Suhoi Su-57 y el uso de motores fabricados con tecnología inversa no demoró en recrudecer. No obstante, el coloso asiático ha logrado salir indemne de estas acusaciones en reiteradas ocasiones. Sus medidas estructurales presentan una longitud de 20,4 metros y 13,5 metros de envergadura en una superficie alar de 78 metros cuadrados. El peso vacío de la aeronave es de 19,4 toneladas y soporta un sorprendente peso de carga en equipos de combate de 12,7 toneladas. Su planta motriz está conformada por dos Saturno A31 FM-2 turbofan de postcombustión, que sumados a su capacidad de carga de 11,3 toneladas de combustible le permiten una velocidad de ascenso de 304 metros por segundo y alcanzar una velocidad máxima supersónica de Mach 2.55. Su rango de vuelo es de 6.000 kilómetros con un alcance en misiones de combate de hasta 2.000 kilómetros. El Chengdu J-20 puede mantener estos valores elevándose hasta alcanzar un techo de servicio de nada menos que 20.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora es momento de repasar sus escasas aunque temibles virtudes en poder de fuego. Este avión de combate posee una serie de bodegas internas en las que puede cargar bombas de precisión guiadas por láser LS-6, así como también una gama completa de misiles PL-10 y PL-12, ambos de alcance medio, y misiles PL-15 y PL-21, aire-aire, de largo alcance. En sus cuatro puntos fijos subalares, el J-20 es capaz de transportar tanques externos para repostajes en vuelo que extienden su alcance de forma considerable. Su aviónica está entre las más avanzadas de los cazas pesados furtivos y colaboran en varios sentidos a su apodo de caza invisible. Cuenta con un radar AESA de barrido electrónico activo, además un sistema de focalización EOTS-86 electroóptico y un equipo de identificación y seguimiento por infrarrojos EORD-31, entre muchos otros componentes chinos de última tecnología. Mucho se ha hablado de estos elementos ultra-tecnológicos, aunque el alto mando se muestra reacio a brindar información detallada y de la dificultad del piloto para poder manejar de forma precisa estos aparatos. En un prototipo exhibido en octubre de 2021, mejorado aún más en aviónica y al que los expertos han denominado como J-20B, se ha comprobado la disposición en el diseño de una cabina para dos tripulantes, piloto y artillero. Estas butacas, delantera y trasera, garantizan la mejor maniobrabilidad del J-20 y su superioridad de ataque para misiones de combate franco, así como para el rastreo de unidades aéreas enemigas. También se especula que el tripulante del asiento trasero podría llegar a conducir los famosos enjambres de drones, una verdadera obsesión del alto mando aéreo chino de cara a la inminente guerra electrónica. Sus motores con orientación vectorial, hasta ahora no oficiales, contribuyen a los rumores de preocupación tanto en Washington como en Moscú. Pilotos y autoridades de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación aseguran, sin oficializar cuántas de estas aeronaves biplaza lleva construidas, Chengdu, que estos aparatos están listos para ser usados como casas de entrenamiento para sus pilotos más avanzados. Una función que Rusia tenía prevista para sus furtivos Su-57. Si China lograra incorporar a su Fuerza Aérea esta versión de forma oficial, estaríamos hablando entonces del primer caza supersónico de quinta generación capaz de ser tripulado por dos hombres. Llegando al final del video nos interesa saber tu opinión. ¿Cómo crees que reaccionarán Estados Unidos y la Federación Rusa frente a una nueva y revolucionaria variante del J-20? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.